muy buenas gente qué tal mirar lo que hemos puesto en el disco verilla hemos comprado el toldo y lo hemos montado este es el todo lo que tienen que mide dos metros de aquí por dos y o se ve ahí un poquito ahora la sombra que da y está bastante bien barras de aluminio es bastante ligero se puede montar lo puede colocar una persona solo va a ir sujeto a la vaca ahora os enseño como como lo he montado y luego estas barras para plegar las tanto estas como las patas no hay más que girar las por aquí se giran y se recogen adentro lo tiene también viene con vientos que ahora mismo no los tengo montados no hace nada de viento así que no no creo que me hagan falta y está hecho de un tejido no sé cuál es ahora mismo el material pero parece es impermeable luego mirar los acabados reforzado en las esquinas del croc para agarrar a las barras y donde salen las barras que se sujetan una y la otra y tanto como para montarlo en el coche como para abrirlo y cerrarlo puede hacerlo una persona solo de sobra así que si os parece os enseño el montaje lo abrimos y lo probamos a ver qué tal vale bueno en esta caja viene el toldo que nos acaba de llegar ahora mismo así que vamos a abrirlo y a montarlo en el discovery a ver cómo nos queda vamos a ver ¡Gracias! La verdad que a simple vista no tiene nada de mala pinta, ¿no? Viene con la barra para sujetarlo. Una buena funda. Esperemos que aguante bien las ramas. Vamos a sacarlo y a montarlo. Dentro de la funda del toldo viene esta bolsita con los vientos para el toldo, las piquetas y los tornillos y las pletinas para montarlo en la vaca. Son estas con estos tornillos. Así que vamos a ver cómo va y lo montamos. La balda de esta vaca la verdad que me parece un poco estrecha para poder sujetar esto. Así que mi idea es en una de estas barras apoyar un poco la pletina y con la otra sujetarlo desde abajo. A ver si engancha un poco mejor porque solo sujeto aquí. Me parece que igual baila un poco y al final se acaba cayendo, no lo sé. Vamos a ver qué tal. 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 ¡Gracias! 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 He tenido que sacar las dos pletinas más afuera. Aquí esta también está más afuera porque si no la parte de abajo del toldo me pegaba en esta barra y no podía ponerlo. Así que vamos a ver si ahora con la que las he sacado me vale ya para que no pegue aquí y poder abrirlo. El siguiente paso, meter estos tornillos en estos raíles del toldo. Así que vamos a ponernos a ello. ¡Gracias! 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 I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. You're so fine, you're so fine, I'm so fine, I'm so fine, you're so fine, I'm so fine, I'm so fine, I'll see you later.